Están rojitas también y vamos a hacer una de adeveras, vamos a hacer algo para que usted lo baile y vamos a hacerlo con una rumba sensacional, porque que te salga lo tepiteño papá perro, que le salga lo tepiteño Abre la rueda, abre la rueda, viene Lava las manos, prepara el tambor Que los cueros van a volar Tenemos una rumba, el poderoso nos ayudará Aña pa' mi tanto Aña pa' mi tanto Aña pa' mi tanto Aña pa' mi tanto Arráncate Checo Oye, ese abrazo al tambor ya llegó Aña pa' mi tanto Con grítmica te godía, el rumbero lo tocó Aña pa' mi tanto Un tambor, un tambor, un tambor que suena sabroso Aña pa' mi tanto Aña pa' mi tanto Aña pa' mi tanto O se le trae sus ahogos, yo le pongo mi sabor Aña pa' mi tanto Rumba y rumba, rumba, rumba y rumba, rumba, rumba sabrosa Aña pa' mi tanto Oye, Checo Que gire, que gire, que gire, que gire Dale, hermano, te hierro Ahora Barbie Ahora Barbie Tiene sabor Bonito Checo Cambio, cambio, viene el Checo Cambio, cambio, ahora Cambio, cambio Crises Monroe La frecuencia boricua Ahora Checo Viene Oye Y por ahí viene El negrito del sui Ataca Charlie Pongale sabor, papá perro Pongale sabor, viene Ahora Ahora Barbie Esta noche en escena El Checo Todo, 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 todo Mira quién viene Y mi niña la Barbie Ese es El nene de los silva Dale Barbie ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora Barbie ¡Ahora! 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 De las que le gustan al Pachamama ¡Ahora! Rompelo, Pachamama, rompelo Para el pollo, perro Neto Dale manito, papi, mera ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Pintopo, cambio, cambio Pintopo, 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 pintopo Pintopo, pintopo, pintopo Sabor, sabor para el pueblo Pintopo, pintopo, pintopo Pintopo, pintopo, pintopo Te lo dije, que la idea era Ahora, papi Llegó el deventor Ya llegó el deventor Ahora Oye, cheque Que gire Que gire Que gire, que gire, que gire Ahora Me está quedando mal, Roque 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 Ella se abraza, mami, tambor Pintopo, pintopo Dale manito, papi, dale manito Échale, Roque La mata de soya salsa No, 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 no No, 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 no Ya te pasaste el sabor por igua Ya empezaron los rumperos Que todos sus manos encendieron el cuero Ya se cansó la vara Está sudando la gota, Gordo La primero Cantando Y sabroso para mi pueblo Te lo dije Que lo que traía era Distinto y diferente Una de adeberos, papaperro La perro banda ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? ¿Otra vez el checo? ¡Sí! ¡Otra vez el checo! Échale, güey, échale Pintopo El tambor ya declaró Pintopo El canto aviaso se oyó ¡Ay, ven, Rojita! El mundo entero gustó Pintopo 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 Tres picas, bonito y sereno Pintopo Qué rico y qué bueno Pintopo El cuero ya se expresa Oye, que se va Dale, que hagan, termino Pintopo Acábalo, papi, perro Ahí está, checo, ahí está Oye, que sabor, venga Cambio, cambio ¿A quién le toca? ¿A quién le toca, papi? Que ya se va Pintopo La perro panda Pintopo El canto aviaso se oyó Pintopo El mundo entero gustó Pintopo 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 Tres picas, bonito y sereno Pintopo Qué rico y qué bueno Pintopo Pintopo El cuero ya se expresó Dale, que hagan, termino Pintopo Acábala, papi, perro Pintopo Pintopo Menos Pintopo Pintopo Servido, checos, servido Añá pa' mi tambo Pintopo Bonito, papá Música